Amigos de México Ruta Mágica, nosotros seguimos en el bellísimo estado de Chiapas y en este momento nos encontramos en el Jardín Botánico Dr. Faustino Miranda y ustedes tienen que venir a descubrirlo. En este momento nos encontramos con el biólogo Oscar Ferreira, es director general aquí en el Jardín Botánico Dr. Faustino Miranda y nos va a platicar un poquito del lugar. Bueno, el Jardín Botánico tiene en sus colecciones alrededor de cerca de 700 especies tropicales. Nos comentabas que tienes unas especies que se les llaman como fósiles vivos o una cosa así. Vivientes, exactamente. Tenemos aquí la colección estatal de Cicadasias. Se le llama fósiles vivientes porque cohabitaron con los dinosaurios de épocas geológicas pasadas. Aquí, ¿en qué secciones está dividido el Jardín Botánico? Está dividido en varias secciones lo que es el arboretum, tenemos la colección de árboles, tanto de selvas húmedas como de selvas secas. Tenemos la colección de palmas, es un palmetton, una colección de bambúes, tenemos una colección de plantas de cactáceas suculentas, una colección de plantas medicinales, un epifitario. Amigos de México, Ruta Mágica, este fue el Jardín Botánico Dr. Faustino Miranda y fue una experiencia padrísima. Ustedes pueden venir a conocer todo acerca de las plantas que hay aquí. Además, hay un museo botánico que no se pueden perder.